Y me superé, lo pana lo solté y exploté, ahora soy el rey de las mujeres en Santa Fe, cogen su fara cuando ven al chamaquito, como a luz que un arbolito y en la calle el favorito. Y ahora todo es mucho, nada de a poquito, sigan haciendo piquito, que de ustedes estoy quito. Cuando tú me veas muerto de risa, no me hable, que no soy amable, estoy insoportable. Cuando tú me veas muerto de risa, no me hable, digan lo que digan, hablen lo que digan. No es aquella ni la otra, ni la de Dinero Fácil, eso es lo que hay. Y acusame, con DJ Yoé activo el combo de los 15.music.euro record. Tivano, chidito del bro, la gente fuerte. Ya estamos aquí en Estados Unidos, la gente fuerte. Así que vamos a motivarnos con Dinero Fácil, musicólogo al libro, servidor DJ Yoé, el combo de los 15, ubícate.net, punto music, la verdadera compañía Euro Records. Gracias al Señor Jesucristo, insistimos, el Señor es maravilloso. Bueno, estamos haciendo los verdaderos atentados, dile tú DJ Yoé. La gente está clara que nosotros lo que vivimos trabajando, todo el mundo sabe que lo que es. Entonces, nada, seguir trabajando, ahora viene la gira Dinero Fácil. Dinero Fácil, que no es tan fácil llenarse, lo que no es fácil. Que es fácil. Doblaron todo cuando me vienen al día, y porque ven que estoy llenando mi alcancía. Yo cogí mi lucha pa' esto y me llegó el día, hoy en día soy el dueño de la nueva mercancía. Y me quité la venda hace rato, cogí mi vía. Y me quité la venda hace rato, ya tengo el guía. Y me quité la venda hace rato, cogí mi vía. Y me quité la venda hace rato.